¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a reaccionar a esta videoconferencia que realizó el director general del Infonavit hace unos días aquí en un reconocido hotel del bello puerto de Veracruz en donde nos explica este nuevo producto de crédito que se llama Mejora Sí. Así que, bienvenidos, comenzamos. Muy buenos días a todas las personas presentes, a todas las personas que nos siguen, también por la transmisión que tenemos en Webex. Muchas gracias a los compañeros, las compañeras de los medios de comunicación, gracias por su presencia el día de hoy aquí en el puerto de Veracruz. Estamos muy contentos de estar aquí porque venimos a presentar un producto que es de especial relevancia para el sur sureste del país. Es un producto que también responde al esfuerzo que estamos haciendo en el Infonavit para atender las necesidades reales de las personas. Y no solo eso, sino que vamos a presentarles un nuevo crédito que realmente va a poner en posibilidad de adquirir un crédito para Mejora a millones de personas que antes no podían porque no están cotizando activamente en el Infonavit, pero aún así sí tienen dinero en la subcuenta de vivienda. El día de hoy nos acompaña el director general del Instituto, Carlos Martínez Velázquez. Y bueno, adelante con la presentación. Buenos días, compañeras y compañeros de medios. El primer estado que tuvo este beneficio fue Oaxaca, van a empezar por toda la zona del sureste. Sin venir, sin visitar Veracruz. Hoy tenemos una agenda amplia de trabajo con distintos sectores de viviendas, sindicatos, etcétera, aquí en Veracruz. Pero antes teníamos el pendiente de hacer este anuncio. Es un anuncio nacional. Es un anuncio nacional sobre un nuevo crédito que saca el Infonavit. Y aprovechamos para platicar con ustedes porque este nuevo crédito tiene un especial énfasis en apoyar a la gente del sur sureste del país. Personas que no han sacado un crédito, que no han utilizado su cuenta de vivienda, pero que tienen ahí un ahorro, que tienen ahí un dinerito, que se quedó en el Infonavit. Y que la gente dice, bueno, ¿cuándo lo voy a poder sacar? O la ley establecía hasta hace poco que solo lo podía sacar. O sea, es para que a nivel república tuvieras una hoja ya de jubilación o una negativa de pensión por parte del Seguro Social. Y entonces, con la edad cumplida, podía sacar. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Bueno, reformamos con él la ley del Infonavit. Y eso permite que las personas, aún cuando ya no coticen el Infonavit, puedan sacar un crédito siempre y cuando tengan una cuenta en el instituto con dinero. Y para eso, pues teníamos que diseñar un nuevo crédito. Y es precisamente el que vamos a presentar el día. Esto es lo que ya les decía. Reformamos la ley del instituto. Ustedes están viéndolo. Bueno, la voy a ir platicando para efectos de que podamos ir teniendo un entendimiento de la presentación. Pero la primera parte es que, precisamente, con la reforma a la ley del Infonavit que hicimos en diciembre de 2020, se permite que las personas puedan acceder a un crédito, aún cuando no tengan relación. Porque, ¿cuál era el tema? Decían, oye, si no cotizo en el Infonavit, ¿puedo tener un crédito? Hoy sí. Esa es una gran diferencia. El dinero de la subcuenta de la vivienda. Para personas que a lo mejor se independizaron. Imagínense, un contador, un dentista, un abogado que trabajaba en una empresa donde tenía una relación laboral de subordinación y, por lo tanto, había una relación que cotizaba al instituto. Ahora, al ser independiente y ser su propio jefe, pues ya no tiene nadie que le aporte porque no tiene patrón. Pero esa persona tiene un dinero en el Infonavit. Y así surge Mejor Así. Así se llama el crédito. Mejor Así. Mejor Así. Mejor Así. Y ese sirve, precisamente, para todos los trabajadores que ya no tienen una relación laboral vigente, pero que tienen cuenta. Y esto es un crédito que será hasta 139 mil pesos para las personas que quieran utilizar ese recurso. Y se permitirá que cualquier persona que tenga, el único requisito es que tenga más de 5 mil 500 pesos en la cuenta de vivienda. Ese es el crédito mínimo. Que trabajaba tiempo pasado, ¿eh? Hasta 139. Entonces, a las personas se les va a prestar a tasa cero. O sea, no va a haber interés en este crédito. Es un crédito que las personas van a poder pagar a 5 años. Lo que me está pasando a mí. Y que van a poder utilizarla de distintas formas. Quería, digo, no, me detengo acá porque es lo que estaba justamente diciendo. Yo ya sé que no veo la... Existen varios mecanismos en donde se puede hacer varias cosas, ¿eh? Pero bueno, eso ya es tema para otro video. Van a ser mínimas. Básicamente, que tengan la cuenta de vivienda con un saldo mayor a 5 mil pesos. Que ya no tengan una relación laboral. Aquí en relación laboral está toda nuestra gama de créditos para vivienda, terreno, etc. Este es para los que ya no tienen cotización ante el Seguro Social y que no tengan un crédito hipotecario. Que hay personas que si bien ya no cotizan, tienen un crédito activo porque lo sacaron alguna vez. Y todas las personas que ya no tienen relación laboral, pero tienen un crédito, no aplican. ¿Cuál va a ser el monto del recurso que estamos destinados para esta primera etapa del crédito? Son 2 mil millones de pesos. 5 mil 500 pesos mínimo. Tienes que tener en tu cuenta de vivienda. Que se puedan otorgar cerca de 60 mil créditos. Todo el país con estos 2 mil millones de pesos. Y la idea es precisamente las características del crédito. Creo que esto es muy importante. Primero el monto de crédito es desde 5 mil pesos, 239 mil pesos, como ya lo decía. Se otorgará una tarjeta. Aquí trae una tarjeta. La tarjeta que se le va a dar a las personas. Entonces esta tarjeta se les va a depositar aquí la mitad del crédito. Se vale, es el jefe. Pensemos una persona que saca un crédito de 30 mil pesos. Se les va a depositar 15 mil en la tarjeta y 15 mil a su cuenta de ahorro. La de la persona. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ese 50% que se les deposita a su cuenta de ahorro. No es una cuenta del Infonavit. Es la cuenta que ese 50% lo puedan utilizar en gastos varios que se dan alrededor de la obra. Por ejemplo, pagar mano de obra, pagar imprevistos que se darán durante la obra. Y lo que está en esta tarjeta es para que lo ejerzan en materiales. Entonces esto se va a poder hacer en tiendas de materiales. Todo el país se van a poder comprar desde baños, muebles de baño, pisos, cemento. Todos estos impermeabilizantes, pintura. Todo eso lo pueden comprar con la otra mitad que va a estar en esto. Entonces, el crédito se solicita. Hay dos modalidades de crédito. Uno es a tasa cero. Cero por ciento de interés. Si lo solicitas contra tu propio ahorro. Y es una pregunta que me han hecho en todo el país. Ya lo empezamos a presentar. Fuimos recientemente a Oaxaca y a Mérida. A hacer conferencias con las personas para ir haciendo este crédito. Me decían, ¿qué ventaja tiene este crédito ahorro? Hay un interés de cero por ciento. Es un crédito revolvente. Ahorita le voy a explicar el... Entonces, tú tienes 30 mil pesos. Te prestan 30. Si los pagas, te prestan otros 30. Y si los pagas otros 30, eso significa que 30 tuyos que se quedan con garantía, te dan 90. Son tres créditos. Y además, si lo pagas, esos 30 que estaban ahí de garantía, los sacas a la hora de tu pensión. Entonces, ayuda a las personas a tener un desarrollo a partir de su propio ahorro y de poder mejorar su vienda. Y con eso es a tasa cero. Si quieren sacar más dinero de lo que tienen en su cuenta de vivienda, a una cuenta de débito, tal cual. De todos modos, es el interés más bajo. Tiene el Infonavit para créditos de mejora. Y esta va a servir para pagar la mano de obra. Y van a poder sacar un monto por encima de lo que tienen en su cuenta de vivienda. Van a tener hasta cinco años para pagarlo. En usualidades congeladas. Como no tienen interés, pues nada más dividen, por ejemplo, los 30 mil pesos entre 60 pagos. Son esos 60 pagos. Es lo que corresponde a cinco. Ya pagan su depósito. Si no lo pagan, ¿qué pasa? Bueno, si no lo pagan, el Infonavit toma lo que está de su ahorro de garantía. La diferencia. Por ejemplo, si pediste 30 y pagaste 15 y te faltaron 15, el Infonavit toma los 15 de tu ahorro. Si te retrasas tres meses, ¿no? Si no te retrasas, pues sigues al corriente. Y entonces sacas. ¿Cuál es la invitación? Que las personas paguen sus créditos. Queremos demostrar que el Infonavit puede prestar. Entonces necesitamos que las personas nos ayuden. Por lo cual sería la mala noticia. Que dijeran, ya ve, nadie pagó. Entonces ya que el Infonavit no preste así. Pero nosotros queremos demostrar que no es cierto. Que las personas pagan. Escuchen esto, escuchen esto. Que el Infonavit puede prestar a tasa cero. A través de estos créditos. Entonces el objetivo principal de esto. Desde luego, puedes liquidar tu crédito de forma anticipada. Porque si vienes a cinco años. Tú puedes decir, oye, tengo un ahorro. Tengo una herencia, etc. Puedo pagar ahorita todo el crédito. Y volver a se permite. No hay ningún tipo de pena. Sí. Es un hecho que sí te van a prestar de tu propio dinero. Pero si tomamos en cuenta que ese dinero no te lo pueden dar. Hasta que te pensiones. Yo creo que es una ventaja. Que puedas utilizar. Ese dinero que tienes en tu subcuenta. Desde una vez. Y si lo estás pagando. O si lo pagas a tiempo. Pues posteriormente. Una vez que te pensiones. Pues puedes disfrutar de ese mismo dinero. Suena feo. Pero pues. Es lo que hay. Finalizaciones. Todo esto es el nuevo crédito que estamos presentando. Mejor así. Va a ayudar mucho. A que las personas puedan tener cursos. Para mejorar sus casas. Para mejorar la forma en que habitan. Con sus familias. Etcétera. ¿Qué características tiene que tener la vivienda? La vivienda tiene que estar registrada. O estar habitada por el derecho a viviente. Y registrada a nombre. Suyo. O de algún pariente en segundo grado. Papá. Su hermano. O demostrar la legítima tenencia. Para quienes viven en vivienda. En terrenos ejidales. Está la legítima. Entonces ahí. Tienen la legítima posesión. O la posesión segura del inmueble. Que eso se da a través de las juntas ejidales. Ser de uso habitacional o mixto. Que incluya. Edad máxima. Para contratar 65 años. En la parte de abajo. Y a un plazo de a 5 años. En local. Yo creo que si lo puedes. Todas las viviendas. Tienen normalmente una licencia de comercio. Pero tienen uso habitacional. Entonces es una vivienda habitacional. Con uso mixto. Que permite. También ejercer el crédito. En este tipo de vivienda. Y desde luego. Encontrarse. En este territorio nacional. No vamos a prestar. Fuera del país. Para personas que viven. Aquí en México. Estamos invitando. Que puedan mejorar su casa. ¿Cómo pueden. Hacer el trámite del crédito. Tratamos de facilitarlo. La mayor. Lo mayor posible. La primera. Es que tengan. Mi cuenta de Infonavit. ¿Qué es mi cuenta de Infonavit? Es una. Es su banca electrónica. Es su cuenta. Electrónica. Donde pueden ver. Todos los trámites. Y servicios del Infonavit. Ya muchas personas. Está en fase beta. Es este producto de crédito. Pero bueno. Suena interesante. Pero bueno. Porque hicimos el cambio. De salarios mínimos a pesos. Ya mucha gente abrió su cuenta de Infonavit. Pero ahora estamos invitando. A que aquellos que cotizaron alguna vez. Se acuerden. Oye. Yo cotizé alguna vez en el Infonavit. Mi patrón un día me depositó. Coticé alguna vez. Bueno. Invitamos a todas las personas. A que coticen. O no coticen. Abran su cuenta en el Infonavit. ¿Por qué? Porque en esa cuenta del Infonavit. Van a poder tener. Por ejemplo. Todas las aportaciones patronales. Históricas. Que haya dado su patrón. Pueden ver el saldo de su cuenta. Pueden en este caso. Empezar el trámite de su crédito. Pueden pagar su crédito. Muy interesante. O sea. Tienes liquidez para hacer alguna remodelación. Pueden solicitar reestructura de su crédito. Y ya posteriormente la vas pagando. Es muy importante. Més con mes. Las personas abran mi cuenta de Infonavit. Independientemente. Si tienen o no tienen relación laboral. Simplemente. Si tienen un número de seguridad social del IMSS. Es muy probable que tengan una cuenta en el. Porque normalmente van de la mano. Quien cotiza en el IMSS. Cotiza en el. No. Digamos. El Infonavit se abrió en el 72. Lo recordarán. Cumplimos 50 años el año pasado. Y a partir de ahí. Se empezaron las tutos. Entonces. Hay muchas personas que tienen en cuenta. En el Infonavit. Autorizar. La consulta. A las sociedades de información crediticia. Llenar un cuestionario de estudio socioeconómico. Esto es algo muy sencillo. Es un cuestionario. Donde básicamente. Lo que buscamos es conocer a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos. Por ejemplo. A lo mejor. Piensen en este ejemplo que les decía. Un contador. Un dentista. Que estaba en una empresa. Yo sabía. Cuando trabajaba en la empresa. Quién era su patrón. Cuánto ganaba. Y cuál era su aportación. Pero a lo mejor hace 5 años dejó de cotizar. Entonces yo ya no sé hoy dónde está. Yo ya no sé cuál es su domicilio. Yo ya no sé nada. Y para poder prestar y fomentar una relación de confianza. Hay que tener este concepto bien importante. Las relaciones de crédito. Son relaciones de confianza. Ahí viene. Partimos de un principio de decir. Yo te presto porque confío en ti. Porque sé que vas a hacer buen uso de tu recurso. Y me vas a pagar. Eso es una relación de crédito. Entonces en este caso lo que buscamos es conocer a las personas. A quién le estoy prestando. Un recurso que va a ayudar a mejorar. Va a ayudar a mejorar su casa. Les dejo el link en la descripción. Todos estos elementos. Elegir la opción de crédito a todas sus necesidades. Ahí escoges crédito de mejora. Se hace el expediente con los documentos requeridos. Es un expediente muy sencillo. Básicamente documentos de identidad. Haber llenado el cuestionario. Hacer una carta bajo promesa. Decir verdad de que lo vas a usar para mejoras del hogar. Porque es el sentido del crédito. Es que puedan mejorar la casa. Vas a la oficina más cercana del Infonavit. Te inscribes al crédito. Se te da la tarjeta. Es el caso de muchos. Y ya. La puedes utilizar la tarjeta. Y tus recursos disponibles. En la cuenta de ahorro. Ya con eso tienes el crédito. Puedes mejorar tu casa. Puedes mejorar las condiciones de vida de las personas. Y puedes tener acceso a financiamientos futuros. Y este es el primer crédito que da el Infonavit de esta naturaleza. Es el primer crédito de mejora. Ya no trabajan en un sector formal. O en el llamado sector formal. Es para ayudar a las personas a que puedan seguir mejorando su casa. Abatir el rezago de vivienda en el país. Y hacerlo en este momento es muy importante. ¿Por qué? Porque reactivan la economía local. Reactivan la economía de los comercios. Y ayudan a que sus familias puedan verdaderamente tener bienestar. A través de la vivienda. Y por eso invitamos a las personas a que soliciten su crédito. Mejor así. Así que muchísimas gracias. El sector formal. Bueno, aquí no sé por qué dijo eso. También los abogados cuando tienen sus despachos están en un sector formal. Los doctores cuando tienen sus consultorios. Pero bueno, a lo mejor quiso decir que en una empresa grande o mediana. Bueno, pues esas fueron las palabras del director general del Infonavit, Carlos Martínez. En donde nos platicó un poco de este producto de crédito mejor así. Pues por mi parte ha sido todo amigos. Nos vemos en el siguiente video. En esta video reacción.